¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, un placer saludarle. Soy Fernando del Rincón, bienvenido a Fuentes Confiables. Le recuerdo, como siempre, este programa está siendo grabado, así que estaremos hablando de Venezuela, pero... Y más con Venezuela. Las cosas cambian tan rápido que no quiero que piense usted que alguien en la mesa, en esta mesa, está desactualizado. Es simple y sencillamente que pasan las horas y también a veces cambian los escenarios. Ese es el caso de Venezuela, es lo más común también en Venezuela. ¿Por qué le estoy hablando de esto? Bueno, pues porque de finalizar un diálogo se arrancó otro diálogo, también con la oposición, pero no la oposición completa, sino a parte pequeña de la misma. Y bueno, se dio la liberación de quien menos se lo esperaban, prácticamente el brazo derecho de Juan Guaidó, yo le estoy hablando de una liberación que además se adjudica el régimen de Nicolás Maduro, diciendo que es precisamente por este acuerdo, esta mesa de diálogo que han logrado establecer con una parte de la oposición. Y además se suma un nuevo informe, este informe de Human Rights Watch, que no solamente soporta el que fuera presentado por Michelle Bachelet, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, sino que aumenta, ¿no? Me decía el propio José Miguel Vivanco, me decía, se quedó corto el informe de Michelle Bachelet. Bueno, son muchos los escenarios, mucho de lo que tenemos que hablar de Venezuela y por eso le vamos a dedicar el programa completo el día de hoy. Para eso le doy la bienvenida a mis invitados, si usted me lo permite. Osmin Martínez es periodista, director ejecutivo del diario Las Américas. Además ha sido editor en jefe del diario El Nuevo Gerard Osmin, bienvenido. Muchísimas gracias. Oye, hace un rato que no te veía acá, ¿no? Hace un rato, tú lo usas más delgado. ¿Sí? Gracias. Ojalá se den cuenta allá, siempre me dicen que estoy gordo, que es la televisión. No hagan casos que nos achica a todos. María Fernanda Silva, presentadora del programa A Primera Hora por Actualidad Radio 1040M. Ha trabajado por más de 18 años en la televisión hispana en Estados Unidos. Además es una destacada periodista en la televisión argentina. Máfer, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ya hace un rato también quedó todavía, ¿no? Sí, hacía tiempo. Bueno, te veo... Pero te veo, sí, más joven, más delgado. Porque te veo personalmente... Oigan, yo les paso el cheque a ustedes, no sé, qué es bárbaro. Pero eso es lo bueno de la televisión, cuando te ven en persona te dicen, ¡ay, eres más joven y más delgado! Sí, o ¿dónde está tu hermano, no? Sí, sí, sí. Bueno, en fin. Ramón, muchacho, exalcalde del municipio de Chacao en Venezuela, es abogado y también, por supuesto, analista político. Ramón, bienvenido. Fernando, gracias por la invitación. Así se te veía hace poco. Así es. ¿No? Vaya. Bueno, pues vamos a entrar escuchando a Delcy Rodríguez, ¿les parece? Para que de ahí, pues, partimos con Delcy Rodríguez y sus declaraciones que normalmente dan de qué hablar. Vamos a escuchar a Delcy Rodríguez entonces. Ya hay avances parciales de este acuerdo y el país y la comunidad internacional seguirá conociendo en las próximas horas importantes pasos que nosotros vamos a dar para darle vida a este acuerdo. Acuerdo. A ver, Juan Guaidó anuncia el fin del diálogo en Barbados, que ya había terminado, pero lo hace formalmente. No, se acabó el diálogo en Barbados. Sí, sí, sí. Y dice, bueno, ahí estamos cumpliendo el primero de los acuerdos. Yo ya, como periodista, yo ya no sé cómo tomar el tema de Venezuela. El desgaste es impresionante. Pero al mismo tiempo, creo, voy a ser muy crítico y me va a llover en las redes, a lo mejor bien o mal, no lo sé. Pero me parece que es una burla la oposición venezolana. Y perdón, Ramón, con todo respeto. Me parece que es una burla porque se le da el respaldo al propio Juan Guaidó desde la asamblea, ¿de acuerdo? Para que siga siendo presidente de la misma, para que se le siga reconociendo como presidente encargado. Y de ahí mismo, de esa asamblea, sale un grupito y dice, no, nosotros vamos con el régimen de Maduro. Y es el escenario que hemos visto siempre, Ramón, siempre lo hemos visto. Fragmentación de la oposición que les ha impedido concretar los trabajos. Fíjate, para puntualizar algunas cosas, ¿no? Decías, Juan Guaidó dio por cerrado el diálogo. La verdad es que el diálogo ya había muerto. Es lo que decía yo. Ya Nicolás Maduro lo había pateado a la mesa. Lo hizo formalmente. Exactamente. Y probablemente, lo que quería comentar es que probablemente Guaidó lo hizo como una jugada defensiva en el momento en que se filtró. Y estuvo claro que el lunes iban a hacer esa cosa terrible, esa puesta en escena de Maduro con supuestos grupos de expositores minoritarios. Invitando, por cierto, a los embajadores europeos que se supone que respaldan. Bueno, se fueron asqueados porque, de nuevo, como estaba el mundo y como estaban incluso los venezolanos, nadie sabía lo que iba a pasar allí. Sí. Entonces, Maduro pateó a la mesa de Oslo. Cuando el presidente Guaidó se filtra la información de que va a montar este show para no aparecer descolocado, pues él también da por cerrado el diálogo de Oslo. Y entonces el lunes hace este show Nicolás Maduro con supuestos grupos minoritarios, pero tratando de hacerle creer al mundo que él puede reemplazar con grupos que él mismo llama minoritarios de la oposición. No es que los van a incorporar al diálogo, sino que van a sustituir a la mayoría opositora. Una cosa increíble. Pero, además, otra cosa insólita, que es que meses de conversación con expertos noruegos no llegaron a ningún acuerdo. Y él hizo un acuerdo que el mismo primer día, la mesa de diálogo, pero logró acuerdos y liberaciones y tal. Una cosa insólita. Entonces, oye, es una trampa a casa a bobos. A nadie va a engañar Nicolás Maduro haciendo creer que él es un gobernante demócrata y que está abierto al diálogo, que está buscando una solución para nosotros. Lo cierto es que está perpetuado en el poder y todo lo que hace es para mantenerse. Como a nadie pueden engañar desde la oposición, Ramón. Como a nadie pueden engañar. Ya, dejémonos esta retórica opositora de que siempre nadie puede engañar, Maduro no puede engañar al mundo, Maduro no es democrático. Esa retórica ha sido de siempre. Pero tampoco pueden desviar la atención de una oposición que se sigue fragmentando. 3, 2, 1, el que sea. Le dio la espalda a Juan Guaidó. Le dio la espalda a Juan Guaidó. Abrió un espacio en el que la justificación del régimen a nivel internacional es que hay un diálogo. Hay diálogo. ¿Quién le va a decir que no al régimen? No ha reconocido por nadie. Y además hay que reconocer una cosa. Si hacemos un antecedente de lo que pasó con la oposición. ¿Qué pasó con la mesa de la unidad? ¿Se tuvieron que disolver? Por eso te digo, no es la primera vez. ¿Qué pasó con este mismo? ¿Qué pasó con el diálogo, el de República Dominicana? Que mientras todo el mundo a nivel internacional estaba haciendo puja para sacarlo a Nicolás Maduro y de repente así como así del fondo se terminan enterados de que se estaban reuniendo. Bueno, más pero han sido cuántos, siete. Inclusive con esta reunión, porque recordemos que cuando se habló de la reunión, hasta el propio presidente interino dijo, ¿qué reunión? Y después se termina, primero se dicen, no estamos de acuerdo y después se termina sumando porque se sabía que había una reunión y él no estaba. Y él es la figura que tiene el apoyo de más de 50 países a nivel internacional. Pero por más que no le gusta a Venezuela y por más que a los venezolanos no le guste y que lo hayan repetido más de una vez diciendo, nosotros no somos Cuba, es la misma estrategia que usó el régimen castrista. Es exactamente la misma. Si nosotros miramos lo que pasó en la primavera, Dios mío, fue exactamente lo mismo. ¿Qué hacen los regímenes? Se infiltran a través de figuras de la oposición, se prestan estas figuras para ser parte de la oposición y después supuestamente terminan aliándose con el régimen. Hicieron exactamente lo mismo en Cuba, están haciendo exactamente lo mismo en Venezuela. ¿Qué hacen estos regímenes? Van desgastando a la población, van desgastando a la comunidad internacional y van dividiendo, dividir Reinarás y es lo que está pasando en estos momentos en Venezuela. Ya la oposición no tiene credibilidad. Pero es que además, yo cuando dije que la oposición es una burla, lo digo con todo conocimiento de causa y a qué me refiero. Es que ¿cuál es la oposición entonces ahora? ¿Cuál es la oposición? Porque ojo, ojo, minoritarios, a lo mejor que vengan del polo patriótico, de donde sea que vengan, se siguen definiendo como una oposición. Que tengan puntos de vista parecidos al régimen, no deja de hacerlos oposición. No son oposición, Fernando. Por eso, Mafer, pero... Esa minoría no es posoposición. ¿Tienes a esta gente metida en una asamblea? Son infiltrados del régimen. Y respaldando a Guaidó y salen a decir ahora, nosotros nunca respaldamos a Guaidó. ¿Y por qué no te lo dijeron? Son muy pocos en realidad. Yo creo que la... Sí, son muy pocos, pero son pocos. La figura más notable del presidente cargado de Venezuela es Guaidó. De eso no hay dudas. Creo también que todo lo que está ocurriendo encaja, y eso lo hablábamos antes de comenzar el programa, encaja en un propósito que puede haber sido ideado en La Habana, no me sorprendería. De algún modo, la instrucción tiene que haber venido de La Habana, porque justamente es el manual cubano, de desgastar a Guaidó en la posición en que se encuentra hoy. Relentizar cualquier proceso de solución de la crisis venezolana, que la solución de la crisis venezolana no es otra cosa que la salida de Maduro. Yo creo que todo lo que ha hecho el gobierno, con esta pantomima de negociación con estos grupos opositores, la liberación de Zambrano. Todo tiene un objetivo, y es desalentar, por un lado, a la población, de que llegue a la conclusión de que no hay solución por la vía a Guaidó, llamamos la vía a Guaidó, y por el otro lado, crear una oposición a su imagen y semejanza con la que pueda conversar y de algún modo legitimar cualquier solución a la crisis venezolana, que no va a ser otra, según el punto de vista de la dictadura venezolana, que el mantenimiento del sistema actual, con Maduro o no en el poder. Claro, pero el mismo régimen, ¿no? Pero el mismo régimen. Es como pasar de Fidel a Raúl a Canel. Cambiar para que no cambie nada. Es como de Fidel a Raúl a Canel, ¿no? Por ahí, voy a hacer pausa, voy a hacer pausa. Es que hemos vendido más. Muy bien. Entonces tengo menos tiempo. Gracias. Regreso en un momento, vamos a continuar con esto, porque la otra gran pregunta es, ¿la comunidad internacional entonces está cooperando? Está cooperando porque no salen de su negativa, de no intervención militar, pacifista, diálogo, y ahí está, ahí está el tiempo, ahí están las resoluciones, ahí están las reuniones, ahí está Maduro, ahí está Diosdado, ahí está Delcy, ahí está una nueva oposición chiquita, pero que está legitimando las acciones. Y el TIAA, y la intervención militar, ¿y pa' cuándo? ¿Y que no entendemos lo que pasó en Cuba? ¿Y que no entendemos lo que pasó en Nicaragua? ¿Y que no entendemos cómo sacaron a Noriega de Panamá? Digo, son preguntas para la comunidad internacional. Y lo dijo bien, lo dijo muy bien el embajador de Guaidó, ante la OEA, Tarre. ¿Qué no se acuerdan en Panamá? ¿Cómo sacaron a Noriega? En respuesta a que no firmó Panamá. Así es. La reincorporación al tía. Así es. Ahora todos regreso. Este 25 de octubre interactúa con más de 400 líderes. Chelet se equivocó. Yo creo que Bachelet se equivocó. Yo tuve una larga conversación con Bachelet en su visita aquí. Y tenemos una polémica dura con ella. Ella repitió las mismas mentiras. Sin sustento, sin pruebas, ni una prueba. Decir que Venezuela es una dictadura es una estupidez histórica. Y quien lo diga es un estúpido. Y quien lo diga es un estúpido. ¿Y quién lo diga es un estúpido? ¿Quién lo niegue? ¿Eh? ¿Quién lo niegue es el estúpido? ¿Sí? No sé, yo pregunto. Máfer, no me... No. No, perdón. Fue como un pensamiento en voz alta. Si estás viendo... Me estás viendo la cara. Por favor, no me incites. Me van a... Me vas a mantener un problema. A ver, entonces... Déjenme plantearles... Ya sé que les hice un montón de preguntas antes de la pausa. Pero les decía, Osmin, la comunidad internacional... Aquí hay antecedente, ¿no? Histórico. Cuba, Nicaragua. No es algo nuevo. La operación debe tener otros componentes. Me refiero al régimen. Pero no es algo nuevo. El sistema interamericano no ha servido para poder terminar con el régimen. Almagro creo que ya también se... ¿Se cansó un poco? Porque ha sido menos vocal que de costumbre. No se cansó. ¿No? No. ¿Entonces? Está apuntando a su reelección. A la reelección, sí, pero bueno. O sea, vendió su alma al diablo. Se la vendió a Evo. Su postura sobre... O sea, ¿con qué moral vas a... Bueno, ese es otro programa. Ese es otro programa. ¿Con qué moral vas a discutir lo que pasa en Venezuela y apoyar lo que pasa en Bolivia? Bueno, pero... Bueno. Hay una diferencia grande todavía entre Bolivia y Venezuela. De todos modos se está violando la Constitución y tú estás apoyando. Ese es otro tema. Yo lo hablé con él directamente y se armó una gran polémica por lo de Bolivia. Pero me refiero a que dejó de ser tan vocal. Porque busque la reelección o no, dejó de ser tan vocal. A pesar de quienes lo pueden reelegir es el bloque de países que apoyan a la oposición democrática. Ahí es Juan Guaidó. Estados Unidos, los gobiernos de Uribe Lima... Sí, sí. Eso es lo extraño, ¿no? Eso son los gobiernos que lo pueden... Serían los que lo apoyarían. Así es. Los demás no creo que... Nicaragua no creo que lo vaya a apoyar. Después tienes a la comunidad internacional todos con que hay que hacerlo de manera pacífica y a través del diálogo. Pero eso tiene una lógica, Fernando. Es decir, aún los que estamos convencidos de que Maduro jamás va a entregar el poder por las buenas y ni siquiera por las malas, hay que desalojarlo a la fuerza. Aún los que estamos convencidos de eso, podemos entender que los gobiernos de otros países, entendiendo la complejidad del problema, estén dispuestos a sancionar, a tomar medidas diplomáticas, económicas, ta, 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 pero no a mandar tropas. Porque ningún presidente en ejercicio quiere mandar a sus muchachos a Venezuela a resolver ese problema por un tema de costo político. Y déjame decirte una cosa que me parece clave en este momento. Dicen por ahí que la diferencia entre un político y un estadista es que el político piensa en la próxima elección y el estadista en la próxima generación. Si el presidente de Colombia o el de Brasil o el de Estados Unidos pensaran en la próxima generación vieran claramente la importancia de resolver el problema de Venezuela hoy, porque en 10 o 20 años va a costar mucho más y va a hacer mucho daño a su propia gente, a sus propios países. Es que ya lo está haciendo. Entonces, pero sí, déjame cerrar la idea con esto. Si yo estoy pensando en la próxima elección, oye, mandar tropas a resolver el problema de Venezuela, hoy me puede hacer perder mi próxima elección. Entonces, uno se pone, uno entiende, fíjate, no estoy tratando de justificar, sino de explicar por qué esos países son tan renuentes a usar la fuerza. O sea, ¿te puede llevar también a ganar la próxima elección? Podría, podría, si te sale bien. Bueno, si entras fuerte, rápido, resuelves, sí, podrías, claro. Pero corre un riesgo. Es decir, lo que pasa es que no sabes cómo va a salir. O sea, siempre hay unos imponderables. Y además aquí... Hay unos imponderables, pero puede salir, efectivamente. O a elección internacional. Totalmente. O a elección internacional. Puede hacerte ganar una elección también. Claro, te la puedes hacer ganar. Te puede complicar la vida porque hay imponderables, nadie sabe. Pareciera, yo siento que la comunidad internacional le tiene miedo, a pesar de que Venezuela está tan mal y tan devastada, le tienen cierto miedo al ejército, a la fuerza, a lo que queda de la fuerza armada, a esa fuerza paramilitar que apoya a Maduro, o tal vez a esa mezcla de fuerza armada, más grupos terroristas, más guerrilla colombiana, más colectivo. Pareciera que está pasando ahí cuantas sorpresas se pueden encontrar. Porque noto cierto miedo. Yo creo que las condiciones están creadas. ¿La qué? Las condiciones para una intervención humanitaria están creadas. Venezuela es hoy, y tuve la posibilidad de verlo a primera mano, porque asistí a un evento en Colombia, y una cosa es verlo en la foto, en los reportes de prensa, y lo otro es visitar una ciudad colombiana y ver el drama venezolano en las calles. Es horrible. Encontrarse, por ejemplo, niños de uno y dos años durmiendo en las calles. Cuando uno ve eso, le toca. Y entonces el reporte periodístico después cobra un matiz distinto. Cuando uno se regresa a Miami a la tranquilidad de su aire acondicionado. ¿Se humaniza? Las condiciones humanitarias están creadas. Yo no creo que existan las condiciones políticas en el área, yo no creo que exista la voluntad política de los gobiernos del área para llevar a cabo una intervención humanitaria. Hay un problema con esto, y es que la crisis humanitaria y el peligro que representa Venezuela para el continente no va a desaparecer como resultado de que los políticos ganen la próxima elección. Claro que no. Y sí va a ser un problema para la próxima generación y todo un problema para el área. Para esos políticos que hoy no quieren entrarle. Pero para mí el punto principal en América Latina es que la intervención militar la tienen que hacer los Estados Unidos y el resto de los países apoyarlo. Ninguno de los países latinoamericanos, excepto Colombia, por supuesto que es de la región, el que tiene el poderío realmente militar como para poder hacerlo, ninguno del resto de los países lo puede hacer. Y siempre hemos mencionado, pero lo que pasa es que en el caso de América Latina apoyarlo prácticamente, ¿quién está liderando en estos momentos? ¿Y quién fue el que desde el principio dijo están todas las opciones arriba de la mesa, están todas las opciones y la intervención militar es parte de eso? Ha sido Estados Unidos. Para la región y por eso se juntaron los países del grupo de Lima y dijeron, ok, vamos a plantearlo, pero sin una intervención militar porque ellos lo que están pensando es, no estamos exentos de que mañana nos pueda pasar y no podemos abrir una puerta a que Estados Unidos mañana nos venga a decir cómo tenemos que hacer. Pero por favor, a ver, pero... Sigue habiendo esa política entre... ¿Cuánto tiempo tiene firmado el grupo de Lima? Bueno... Más de un año probablemente. ¿Más de un año? Sí. Más de un año. Sí, dos años probablemente. Y tú me vas a decir que en más de un año no se han dado cuenta que sus diálogos no sirven para nada. Pero cada uno está mirando su interés, Fernando. Son países que siguen con una mentalidad, sus pueblos siguen con una mentalidad anti-Estados Unidos. El tema de Venezuela no es un tema de interés, es un tema de seguridad, es un tema humanitario y la comunidad internacional debe de entenderlo como tal. Es un tema humanitario. Aquí no es un cálculo político. Aquí están matando y muriendo. Por hambre, por enfermedades, por las FAES, por lo que sea. Entonces, si se sigue abordando desde una perspectiva política en un falso grupo de Lima que está calculando políticamente qué hacer, no va a llegar la solución. Y aquí los opositores venezolanos tienen que exigir que se entienda como eso, no como un movimiento político en bloque. No. Las sanciones no han servido. El diálogo no ha servido. Hace más de un año que el grupo de Lima está ahí. ¿Cuál es el siguiente nivel de esto? Es una intervención humanitaria. Colombia está metiéndose en el paquete del TIAR. Lo está haciendo Iván Duque. Y yo estoy seguro que Iván Duque tiene interés en el TIAR porque ya no aguanta su gobierno la problemática venezolana. 1.7 millones de venezolanos en Colombia. Y además el 3.4% de la población en Colombia hoy en día es venezolana. El tema es que nosotros lo entendemos porque estamos desde acá. Esos gobiernos responden a un pueblo y esos pueblos están pasando por crisis políticas y económicas. Entonces, no hagas el grupo de Lima. Claro, pero cuando tú le vas a decir con la crisis que hay en estos momentos en la Argentina y con la inflación que tienen, si están dispuestos a que su país va a hacer una intervención. Cuando tú vas a Brasil con la crisis en materia de seguridad y económica, cuando tú vas a Colombia con la crisis que tienen los pueblos internos, esos gobiernos... ¿Y esa gente no entiende? Voy a hacer pausa. Y pido cuando volvamos para una precisión con el grupo de Lima. Pero Mafer, entonces, ¿sabes qué? No hagas el grupo de Lima. No lo hagas. ¡Claro! Oye, ¿saben qué? No puedo. ¿Por qué? Porque tengo una inflación de la fregada y no puedo. Oye, yo no puedo tampoco. ¿Por qué? Porque tengo un índice de pobreza elevadísimo. Porque para ser el grupo de Lima y que el grupo de Lima no haga nada. Bueno, yo voy a defender un poquito al grupo de Lima cuando volvamos, Fernando. No tiene quien lo defienda aquí. Me imagino que se han acabado todas las mermas de papel que existan en el continente para hacer sus resoluciones. Eso sí te lo aplaudo y te lo reconozco. ¿De qué sirve? Pues algunos los usan para... Ya sabes que no. A no, a no. Ya se lo puso, regreso. A no. Yo no quiero hablar de guerra. Yo quiero hablar de la defensa militar del país. Y quiero hablar de paz. Porque estoy seguro, tengo la certeza. Yo como cristiano, estoy convencido que aquí va a triunfar la paz. Frente a las amenazas y la locura de la ultraderecha, de Bolsonaro, de Donald Trump y de toda esa gente. Ultraderecha, de Bolsonaro, de Trump. Por más que yo le mande un mensaje que es Trump, como que no ha visto el programa. Es Trump, no Trump. Pero, ay, si nos vieran en los cortes comerciales. A ver, Grupo de Lima, a ver, tú ibas a enfadar al Grupo de Lima. Sí, Fernando. No, lo que te quería decir es, fíjate, la frustración que tenemos los venezolanos es muy grande. No, dice que no solo ustedes nada más. No, no, yo sé todo. No, no, exacto. Óyeme. Oye, la noto como uno en el mismo. Yo lo sé. Si la tenemos nosotros, no me quiero imaginar ello. Lo que pasa es que como tú eres, tu media naranja es venezolana, entonces, pero yo estoy en el exilio, pues. Tú lo sufrió en carne propia. Bueno, en fin, la frustración es muy grande y todos queremos una solución. Entonces, quisiéramos que todos esos mecanismos que se han activado, Grupo de Lima, cualquier otro, ya hubieran dado la solución. Ahora, es importante que no perdamos de vista. Aquí tenemos amigos y aliados y tenemos enemigos. Por ejemplo, Cuba, Nicaragua no son amigos nuestros, ni quieren una solución. Turquía tampoco, Rusia tampoco. Pero si hay países en la región que son amigos y quieren una solución, que no estén dispuestos a matar a tropas. Que no lo hayan hecho todavía o que pudieran hacer más, es verdad. Pero bueno, son amigos, son países amigos. Pero en serio, ¿es en serio el gobierno? Fíjate, claro, por ejemplo, el gobierno de Macri es un gobierno amigo. Ahora, que Macri no ha mandado a tropas de Argentina, bueno, pero es un gobierno amigo. Es un gobierno que reconoce al embajador de Guaidó. El gobierno de los Estados Unidos, para poner el mejor ejemplo. Oye, en la embajada de Washington se sienta el embajador de Guaidó, no el de Maduro. Y el control de circo lo tiene hoy el gobierno de Guaidó. Es decir, no es una cosa simbólica, es una cosa constante y sonante, ¿no? Lo que te quiero decir es, son amigos. ¿Hemos resuelto el problema de fondo? No lo hemos resuelto. ¿Lo vamos a resolver? No sabemos. ¿Nicitamos más ayuda? Sí. Ahora, son esfuerzos que han hecho. ¿Qué debemos hacer? Y en eso, segundo, tu voz que es aquí, permanente en este programa, en este foro. Pedirle al mundo, hay que actuar, hay que actuar rápido para defender las vidas de inocentes que están muriendo. Y el uso de la fuerza es legítimo. Entonces, a esos amigos tenemos que pedirle más. No es reprochar lo que han hecho, es pedirles más, porque necesitamos una coalición, Fernando, para resolver el problema. Necesitamos que lo entiendan. Pero sí creo que se debe reprochar a la comunidad internacional. Bueno, tienen una responsabilidad. Aquí hay un deber. El deber de proteger. Claro que sí. Pero además, Mafer tiene toda la razón de lo que decía. Tú como gobierno tienes problemas de hiperinflación, pobreza extrema, desempleo, y tienes que atenderlos. Pues no te metas en un problema que no vas a poder atender. Y no finjas ser amigo, y perdón, con todo respeto, ¿no? Y lo voy a hablar la semana que entra con el presidente Moreno, con el INM Moreno de Ecuador. Pero, ¿son amigos los que no están dejando entrar a los refugiados y que les ponen mil trabasca para que puedan llegar? ¿Son amigos? Yo te lo pregunto, ¿los consideran amigos? No, no, hay que pedir, claro. Bueno, son parte del grupo de Lima, Ramón. Bueno, los gobiernos que son, claro. Ramón, son parte del grupo de Lima. Pero, Fernando, tres países que les están poniendo trabas para entrar. Este país no les dio el estatus temporal. Y les está deportando con la idea. Y no se está, pero, pero, por montones, Mafer. Y hay que seguirlo pidiendo. Ahora, ya. Pero eso no, o sea, con amigos así, ¿para qué hay que ser enemigos? Pero, Fernando, oye, fíjate, pedirle a Ecuador o a Perú, que hay que pedírselo. Más ayuda para los venezolanos. Ya tienen más de un millón de venezolanos allí. Ya tienen sus economías estabilizadas. Bueno, y ya no pueden con el problema. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Entonces, de nuevo, bueno, ayudarnos a resolver. No hay duda. Pedir un diálogo. Pero, además, oye, ayudarnos a resolver. Pero ninguno está dispuesto a mandar tropas. Y Maduro no se va si no es por la fuerza. Entonces, estamos en el llegadero. Estamos en un juego trancado, muy difícil. Necesitamos fuerza y no la tenemos. Yo voy a volver al punto inicial. Yo voy a volver al punto de que, y ser abogada del diablo. Es cierto que es más fácil cuando tú estás en la casa y decir, necesito que venga el vecino, por favor, sacame al tipo este que es un abusador de acá. Pero cuando vos te vas a meter en más de una oportunidad en caso de violencia doméstica, la mujer dice, no, 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 mira, ¿sabes qué? En realidad, espérate, estamos negociando. No te metas, esta es mi casa. Y creo que por partes pasa eso cuando hablamos de la oposición. Si tú no tienes una oposición creíble que realmente les dice, nosotros estamos formados, ustedes vengan a ayudarme y nosotros estamos acá para unirnos entre todos en contra de CRF. Y desafortunadamente no está. Esa es la imagen y el mal mensaje en la comunidad internacional. Punto de partida. En abril, por eso punto de partida. Por eso dije yo. Pero entonces Maduro está seguro. Porque Maduro tiene gran poder para definir quién es oposicionado. Pero la responsabilidad de la oposición. Leopoldo López está en una embajada, Enrique Capriles está inhabilitado, ta, 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 Julio Borges está... ¿Por qué está en una embajada, Leopoldo? Bueno, porque, oye, Maduro decide quién está y quién no. Porque ese día en abril no se consiguió en la negociación. Pero está bien, pero si no estaría en Ramo Verde. O sea, lo que te quiero decir es... Ya lo sé, pero está refugiado. Es como esperar que Cuba se va a resolver cuando hay una oposición robusta y democrática. Pero sí, a ver... La que había, la acababa. Es que la había, por eso. Pero en ese camino, la acababa. Si Leopoldo se tuvo que esconder, le queda para el militar. Por favor, Osmín, ayúdanos. En ese camino están ustedes. Es lo que estamos diciendo. Y mientras que Maduro pueda valorar. Por este camino, por este camino, si se cumple el objetivo del régimen de Maduro, a la larga no va a haber oposición creíble en Venezuela. Ese es el objetivo del régimen de Maduro. Y va por buen camino, ¿no? Pero va avanzando, sin duda. Va avanzando. Va avanzando. Mientras que esté en Venezuela avance. Por el otro lado, yo creo que responsablemente, y esto lo digo con todo respeto porque yo no soy venezolano, no soy un conocedor a fondo de la situación venezolana, y no me atrevo a llamar o pedir una intervención militar en un país extranjero, pero creo que responsablemente cualquier miembro de la oposición venezolana, dada las condiciones en las que está en el país, dada el desmadre, porque es un desmadre humanitario, una tragedia humanitaria de alcance bíblico, lo que se está viviendo, no debe temer de usar la palabra intervención humanitaria para dar solución a un problema que, con las luces actuales, no parece tener solución por la vía pacífica, y porque además, con las dictaduras no se puede negociar. La única negociación que se puede hacer con una dictadura es, señor, usted se va a sentar en esta mesa para decirme cuándo se va a ir, y le estoy dando 72 horas. Es decir, le voy a dar tiempo para que haga las maletas. Pero incluso, pero incluso hay personeros de este gobierno a los que no se le puede permitir que hagan las maletas, porque tienen demasiada sangre en las manos. De acuerdo contigo. Entonces, la situación es muy complicada. No creo que se va a ir por la vía del diálogo, salvo que el diálogo tenga como único objetivo que salga, sacarlo. Y desgraciadamente, mientras que esto se siga posponiendo, van a seguir muriendo venezolanos. El gobierno va a seguir reprimiendo. Ahí está. Y los países del área van a seguir recibiendo, aunque ahora están poniendo algunas trabas, a los venezolanos que están convirtiendo en los ciudadanos más pobres del continente. Y abusados, desgraciadamente, en muchos de sus derechos laborales, tráfico de personas, prostitución. O sea, es horrible lo que está pasando. Y la mala noticia para esos países es que con visas y con permisos y con reglamentos no paras la inmigración. No, pero no. Hago una pausa. Hago una pausa, regreso, continuamos con esto. No es un tema fácil, ¿no? Hay a veces que hay que decir las cosas bien claritas. Al que le guste bueno y al que no, también. Hago una pausa y ya. Hago una pausa y ya. She's very, very independent. She's very reclusive. I'd like to introduce my wife, Melania. Lulite a Cene en una visita excepcional a Lana Este de la Casa Blanca para descubrir. What is Melania Trump really like? She's a woman of action. She's very, very funny. She seems like an old-fashioned wife. Do you think she's miserable in the White House? It's very important for me that I express what I feel. Una mujer misteriosa, Melania Trump. Esta noche en CNN. Detrás de cada evento deportivo, de cada atleta, hay una gran historia. Ejemplos de superación, pasión y coraje que inspiran, transforman y unen a la gente. ¡Gracias! 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 Estamos de vuelta. A Máfer no la dejé hablar. Fuera de cámara. ¿Cómo hiciste? Para que ahora hable usted. Porque yo creo que es importante lo que vas a decir. Mira, yo creo y comparo, porque nos toca muy de cerca nosotros aquí, el poder ver las dos situaciones. La cubana, la venezolana, la influencia de la cubana sobre la venezolana. La diferencia tal vez y por qué le exijo que tiene que tener más liderazgo la oposición para poder unir a ese pueblo. Por ejemplo, cuando baja Fidel Castro, hay un grupo de cubanos, jóvenes, y es cierto que en Venezuela fueron los jóvenes los que empezaron las manifestaciones. Pero de acá se prepararon y fue la invasión de Bahía de Cochinos, pero fueron los mismos cubanos los que dijeron nosotros vamos a ir. Cuando yo le pregunto, y es cierto que el pueblo venezolano está esperando, por favor, va a hacer intervenir, y les pregunto a más de un amigo venezolano, ¿tú estás dispuesto a ir? Y me dicen, no, yo no soy militar, yo no sé manejar un arma. Yo lo entiendo, pero lo que pasa es que ¿cómo haces para pedir al resto de los países que manden a su gente para ir a liberar a tu país? Tú tienes que estar comprometido dentro y fuera del país. Y apasionadamente manejó el tema venezolano, pero de la misma forma los compara los dos. Porque en el caso cubano, estuvieron en las cárceles y fueron emboscados, tú lo que tú quieras, pero esa gente se preparó y dijo, yo voy a ir a liberar a mi país. Pero en el caso del venezolano, pide todo el tiempo a nivel internacional. Que alguien vaya a hacerlo. Una organización dentro y fuera es difícil. Pero aquí sí tengo, fíjate, si los venezolanos, vamos a decir, los médicos, los ingenieros o los taxistas, o los obreros de la construcción agarran las armas para dar algo de poner a Maduro, probablemente pase lo mismo que con Bahía Cochino. A Maduro hay que derrotarlo militarmente y nosotros no podemos. Quienes lo pueden hacer son los militares venezolanos que no lo van a hacer porque más bien lo apoyan y lo mantienen allí. Y eso, los únicos que lo pueden hacer son militares, profesionales y entrenados de otros países. Nosotros no podemos. Yo tengo una tía que está loca por echar tíos. Le digo, tía, no seas loca, no hagas eso, porque no sirve de nada. Tú no vas a sacar a Maduro ni tú con 10 días más. No lo van a hacer. Esto no es un tema de que, mira, a ver que ustedes los venezolanos alces en armas. Nosotros lo hemos intentado todo. Nosotros fuimos a la calle, hemos protestado. No, es que hasta Tiro ha echado la oposición venezolana. Ahí ha habido de todo. No estoy indicando que venezolanos sean armizados. No estoy diciendo que venezolanos sean armizados. Esto es un tema multinacional, multilateral. A los venezolanos no han matado por protestar. Yo estoy de acuerdo contigo en parte y con Máfer. Hubo una marcha, ya no me acuerdo porque ha habido tantas, pero una marcha impresionante en la que se rumoraba que iban a ir a Miraflores. ¿Tú te acuerdas? Vale, ha habido varios capítulos. Pero hubo una que fue gigantesca, que incluso separaron. De hecho, la de abril, creo que fue la marcha. La de abril, ajá. Y todo el mundo decía, Miraflores. Ah, tú dices este año, tú dices este año. Y otros años. Sí, sí, sí. Y no fueron. No fueron. Y ahí es donde cobra valor el punto de María Fernanda. ¿Por qué? Y a mí me lo decían. ¿Y qué hubiera pasado si hubiera ido? ¿Qué hubiera pasado? ¿Quién, te acuerdas? Si hubiera ido Miraflores. La plaza de... ¿Yanamén? ¿Yanamén? No me sale. Pero bueno, ¿cómo lo hicieron? Fueron, se plantaron, se quedaron ahí. ¿Por qué no lo han hecho? ¿Cómo sacaron a de la Rúa? ¿Por qué se plantaron en la casa de Rosales y se lo sacaron ahí? Pero con de la Rúa funcionó, con los chinos no funcionó. Por eso, pero ¿por qué no lo han hecho? Pero, Fernando, no hubo... Esa es una muestra del pueblo. Fíjate, no hubo el vamos a Miraflores. No va a enfrentarte como militar. Probablemente porque quienes tenían que tomar esa decisión pensaron, bueno, va a ser una matazón, no lo vamos a sacar a Maduro. Pero ha habido muchas otras cosas que no son la marcha Miraflores, pero son otras marchas y han terminado muertos. Y ni siquiera son Miraflores. Claro, han terminado muertos en especie. ¿Por qué pasan estos? ¿No? Porque ha sido de poquito a poquito. En lugar de que... Si hay una masacre, si yo no estoy... Yo no quiero eso. Ya la ha habido. Pero espérame. No, masacre, masacre en una plaza. Cuando van a tomar la plaza, perdóname, pero ahí sí la dimensión y la obligación de la Comunidad Internacional. Ojalá que no. Fíjate una pregunta. Pero no hay una excusa cuando pasa algo así. Fíjate, ¿qué nivel de muertos, a manos del FAE y de las grupos de choque de Maduro, cuántos muertos crees tú que sean suficientes para que el régimen se vaya? Claro, pero escúchame, escúchame, pero cuando los juntas, ¿no? Por eso, claro, un evento estrambótico, un solo día. En meses, claro, cuando si pasa algo así, en un día... O sea, ¿tú crees en un evento donde mueren 500 personas asesinadas por el régimen y el régimen se cae? No, no, es que la Comunidad Internacional tiene que intervenir, porque si no ya, o sea, ni ellos salvan cara. Ninguno de esos gobiernos que hoy están haciendo cálculos políticos, perdóname, para una reelección, si pasara eso en Venezuela y no entran, pierden, ¿eh? No, te digo porque, oye, 500 muertos hubo en dos meses en Nicaragua. Más pequeño y menos conflicto que en Nicaragua. Pero una cosa es que es increíble, hasta eso es una estrategia, el hacerlo poquito a poquito, porque cuando los juntas sí son muchos, pero en el momento no es una masa. Yo creo, pero mi opinión, mi percepción... O sea, yo no quiero que pase eso nunca, pero hablando de esos escenarios... Mi percepción es que Maduro puede seguir masacrando venezolanos, y 500 muertos, 1.000 muertos o 10.000 muertos no van a hacer una diferencia, es decir, un régimen de terror, de fuerza que se mantiene con las armas y que no tiene ningún... Debería de hacerlo. Debería de hacer la diferencia. Ninguna restricción para usar la fuerza contra el pueblo. Pausa, 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 hago una pausa, regreso, ya veremos. Es que esos muertos deberían de hacer la diferencia. Pero lo... Este veinticinco... Estamos de vuelta, son escenarios terroríficos, pero... Es que estamos en ese límite ya, ¿no? Digo yo, estamos en esa... Bueno, aquí es importante saber, Fernando, que la historia de Venezuela, ya aquí no hay salidas óptimas, y ya Venezuela no es que se va a convertir en un drama, ya es un drama, y ya hay muertos, ya hay dolor, sufrimiento y sangre. Digo esto porque todavía hay gente que pareciera que sueña con salidas bonitas, mágicas, democráticas, de libritos. Eso no existe. La pregunta es, oye, en Venezuela hay dos... Un escenario posible en Venezuela es Cuba. Nos quedamos como Cuba, ya no tenemos tiempo, 10, 20, 30, 40 años así. El otro escenario es... Ya hay más de 20. Ok, pero para salir de Maduro tiene unos costos. No es bonito. Los vamos a asumir, está el mundo preparado para asumir esos costos, pero no son costos de los venezolanos solamente, son costos del mundo. Yo espero que sí, hay que asumir esos costos. Hoy, rescatar a Venezuela, que devuelva la democracia a la libertad, y que en 20 años podamos decir, como dicen hoy los panameños, que no nos están apoyando, hace 20 años estábamos al borde del colapso, pero hoy, con una economía creciente, pues, ante el sector privado, democracia y dolarizados... ¿Y por qué fue? Atraemos gente de todas partes del mundo que quiere vivir en Panamá. ¿Y por qué fue? Bueno, o ayer pasaron dos cosas. Una intervención militar legítima para llevarse a un narcodictador y dolarización de la economía. Ambas cosas podrían pasar en Venezuela y el país se recuperaría. Qué bueno que aprendemos de la historia. Una de las cosas más tristes es que Venezuela ha llegado en 20 años a una situación mucho peor de la que ha estado Cuba en 60. Sí. La destrucción fue más rápida a un país más rico. Increíble. Ha corrido mucho más la sangre. Sí, mucho más la sangre. Y por favor, no estoy... Para nada estoy restando la importancia a la cantidad de muertos que ha habido durante 60 años de dictadura en Cuba. No, no, claro que... Pero el régimen cubano ha logrado mantenerse en el poder sin reprimir, reprimir con la brutalidad... Que lo ha hecho el régimen. De hecho, el régimen cubano nunca ha tenido que usar a las Fuerzas Armadas para disparar contra manifestaciones, Masivas. El régimen cubano generalmente ha usado a grupos de estos acólitos que han reprimido, que han apaleado. Han sido contados los eventos a lo largo de 60 años en los que un uniformado ha disparado en la calle contra un opositor. Los han torturado. Y yo digo que la tortura... Bueno. La tortura es tortura. Así sea una gota de agua en la cabeza durante 10 días o una paliza. Pero, sí, Venezuela ha llegado a un punto en 20 años... Pero hay que recordar que los han fusilado. Y la comunidad internacional en su momento tampoco hizo mucho. Claro, claro. Los han fusilado simplemente por pasar a un presidente en Cuba. Fidel Castro hizo que corriera la sangre para que... Pero lo que dice Osmina es cierto. Lo de Venezuela es más sangriento que el sangriento. ¿Me explico? Porque además es una agonía el tema de venezolanos todos los días. Y decíamos... Bueno, pero lo que pasa es que el riesgo está en que si en su momento Capri le dejaba que todo el mundo fuera, después de que le robaron las elecciones, cuando se frenó y cuando Capri le dijo... Miren, vas a quedar en su casa y desde la puerta de su casa le pegaron la cacerola y todo el mundo dijo... ¿Por qué no los dejar ir a la casa? Y no, porque los van a matar. Sí, pero ¿cuántos han matado desde Capri hasta acá? Sí, pero la gente de todas maneras fue a la calle. No ese día, pero muchas otras veces. No, no, pero... Fíjate, después de eso... Yo estaba allá. Fíjate. Yo estaba allá en la río. Yo estaba esperando el momento. Fernando, ese día no es claro, pero digamos... El tema es perder la oportunidad del día. Yo lo que no quiero es que hagamos una explicación de que hubo un momento en que Maduro se iba. Y si ese día iba... Hubo un momento en que tenía la fuerza del pueblo. Oye, esa fuerza... Bueno, después Leopoldo con María Corina y con Antonio lanzaron la salida y hubo muchísima fuerza. Y hubo... El gobierno masacró. Y después hubo en el 2017 otra serie de protestas muy duras a raíz de las cuales me sentenciaron a mí a prisión y tuve que salir. En fin, ha habido mucha fuerza por muchos años y nos han matado en la calle. El gobierno de Maduro, eso es lo que le cuesta entender afuera. Está dispuesto a matar a todos los que tengan que matar y enfrentarse a los que tengan que enfrentar. El gobierno de Maduro... Y te doy una opinión sobre el tema de Cuba y Venezuela. Cuba es como un paciente terminal que está estabilizado en cuidado intensivo. Venezuela es como si perdió el brazo y está botando sangre y está descompensado. En Venezuela por eso hay más sentido de urgencia. Los dos países están devastados. Claro, es como un paciente en coma que lleva más de 50 años, ¿no? Y el otro que está... Voy a hacer una pausa. El régimen de Maduro no está dispuesto a matar. El régimen de Maduro ha matado durante todo este tiempo. Y sigue matando. No está dispuesto. Ha matado. Y sigue matando. No lo digo yo. Ahí está el... Porque luego me regañan, ¿no? Ahí está el informe de Bachelet. Ahí está el informe de Human Rights Watch. Ahí están las cifras de la comunidad internacional. Basado en hechos. Facts first. Hago una pausa. Hago una pausa. Estamos de vuelta ya en el segmento de despedida. Voy rápido a dar las gracias a mis invitados. Ahora sí que sí, ¿no? ¿Quién sabe? Para que nos dé el tiempo, ¿no? Osmin Martínez, mil gracias, Osmin. Intervención humanitaria, intervención militar. ¿Necesaria? ¿Ya? Sí, ¿no? ¿Quién sabe? Absolutamente necesaria. Absolutamente necesaria en Venezuela. María Fernanda Silva, gracias, Máfi, por estar aquí. Un placer, como siempre. La misma pregunta para usted. Intervención militar, humanitaria, ¿necesaria? Sí, ya. Las dos, pero la más importante, la unidad de la oposición dentro del país. Ahí está. Para recibir las otras dos. Otro punto. Gracias, porque así no me quedé yo solo con el pandemia. Ya no me lleve nada más a mí. Ramón, muchacho, señor, mil gracias, Ramón. Te escucho. Gracias, Fernando. Solos no podemos y esa es la mensaje más importante para el mundo. Necesitamos ayuda. Venezuela ya está invadida por fuerzas militares extranjeras. Necesitamos ayuda. Fuerza legítima para desalojar al usurpador y a todas esas fuerzas y recuperar nuestra democracia, detener la tragedia humanitaria, evitar más muertes y salvar vidas. Es urgente. Llámese como se llame, TIAR. El TIAR es un buen mecanismo que da de andamiaje. El andamiaje jurídico, legal, diplomático está. Perfecto. Pues muchas gracias a todos. Gracias a usted en casa. Soy Fernando del Rincón. Seguramente estaré leyendo sus tuits. Pásala bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!